¿Qué es lo que estamos haciendo en la temporada de verano? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la temporada de verano? Estamos abocados principalmente a la gestión nueva, a prestar los servicios, pero también a revisar todo lo que tiene que ver con la anterior gestión, que lamentablemente al no haber transición nos encontramos con mucho para trabajar. Gracias. 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 Gracias.